Unas imágenes, mucho dolor, claramente, ¿no? Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo mucha indignación. Indignación que comparto con todos los argentinos. ¿Por qué? Porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, o que más bien tal vez el presidente tocó fondo en eso de que hablé con sus colegas hace unos meses del valor de la palabra, el valor de la palabra presidencial. Y realmente esa foto terminó de destruir toda autoridad moral para el presidente. Y justo, coherente con lo del dolor, ¿no? Estuve leyendo de vuelta la carta de Solange, la chiquita que se estaba muriendo y que su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía, mientras tenga vida, quiero que se me respeten, mientras viva, quiero que se me respeten mis derechos. Yo me imagino cómo debe haber estado Pablo, su padre, cuando vio esas fotos. Porque uno no puede olvidarse de ese dedito autoritario que dijo que todos teníamos que encerrarnos, que no hubo diálogo, que no hubo escucha. Nosotros nos pasamos diciéndole que todavía quiere haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la vida de la gente, las libertades de la gente. Y Solange, Abigail, son casos que nos enteramos, pero han habido miles, miles de casos de personas que murieron solas. Ni que hablar, la preocupación enorme, Joaquín, enorme, de los millones de chicos que hace un año y medio que no tienen clases regulares y que aún hoy siguen con problemas. ¡Gracias!